hola voy a explicar de los planos que nos colocaron de examen final unos cambios que realicé me parece que mejoraría el proceso acá de 1314 que es el enclavamiento el presustado que sería el automático y el S2 dependiendo de lo que ustedes tengan en el tablero aquí el 1314 que encendería el manual cierto estos serían los manejos de los relés en la posición 1 y en la posición 2 entonces voy a energizar el sistema aquí está energizado el sistema de las bobinas aquí está la parte de los motores en la estrella triángulo vamos a encenderlo acá como pueden ver se realizó el enclavamiento pero si le damos clic al presustado no se va a hacer enclavamiento porque queda abierto acá con 9 1 porque es un totalmente cerrado y que depende de R1 que quiere decir esto que como estamos esta sería la columna de R2 al encender R1 lo va a abrir porque está cerrado y el que está aquí abierto pues lo cierre a lógico para poder que pase la energía por esta parte al pasar por esta parte estos puntos son los que tienen energía en este momento cierto y acá habría la energía hasta las bobinas para poder energizar toda esta parte de abajo entonces si apagamos se desenergiza todo pero el presustado no va a funcionar por más energía que tenga acá hacia la parte de abajo no la tiene entonces damos clic otra vez y empieza el proceso de energización del motor en estrella triángulo ahora apagamos el sistema como pueden ver todo se apaga lo encendemos en el número 2 que sería automático como pueden ver la corriente va a llegar hasta acá porque éste se cerró en R2 y igual tendríamos corriente acá 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 en el presustado el presustado debe dejar funcionar toda esta línea hasta la bobina si le damos clic ahí empieza el proceso se enclava se prende la bombilla y empieza el proceso con el motor ese sería el mejoramiento que habría que hacerle al plano para tener mejor control de la parte manual y de la parte automática ahora voy a mostrarles en este otro plano que sería el de los tres motores temporizados pues realicé lo mismo pero vamos a colocarlo este vamos a colocarlo acá en el otro también pueden hacer lo mismo colocarlo acá pero miren lo que pasa toda la energía viene acá o sea que este 13-14 siempre va a tener energía hasta acá si nosotros encendemos acá pues él manda la energía acá y siempre va a quedar enclavado entonces miramos lo que sucede con el manual llegó la energía llegó hasta acá este presustado aquí no va a pasar energía hasta aquí hay energía en estos puntos le damos clic para encender se enclavó el sistema pero que pasa si yo lo apago él sigue enclavado porque sigue enclavado porque es que aquí hay energía esta energía de este punto lo deja acá y él sigue enclavado por eso porque hay energía o sea le llega energía por este punto de acá arriba por la parte superior más no por la inferior le llega a la superior entonces como él sigue enclavado pues la bobina va a seguir prendida y todo el sistema va a seguir encendido entonces vamos a apagarlo vamos a pasar al automático y vamos a mirar el mismo proceso llega hasta acá llega hasta aquí toda esta línea siempre la va a energizar bien sea R1 hasta este punto acá o hasta este punto el control sería acá con estos con estos contactos que estos serían cerrados dependiendo de la opción si como estoy en R2 puede lo abrir pero si estoy en R1 este lo abre entonces vamos a prender el resustado enclava de una vez y se encienden motores vamos a encenderlos hacer el proceso de encendido vamos a volverlo a hacer acá otra vez el presustado se enciende y se energiza todo el sistema ahora vamos a apagar uno de los relés nos pasamos a la posición 0 ningún relé estaría encendido en la posición 0 esta sería la posición 1 esta sería la posición 2 pero que pasa sigue acá otra sigue enclavado el sistema o sea que si esto no tendría control acá entonces que podemos hacer como vimos en el otro plano colocamos acá el sistema para que R2 tenga control acá de R3 y R1 también tendría control de R13 del contactor o sea el enclavamiento que si no está enclavado pues de lógica la bobina no se va a sostener a no ser que tengamos el speech oprimido acá el pulsador vamos a encender el sistema se encendió el sistema pues damos motores ahí se encendió todo el sistema está en funcionamiento pero que sucede ahora vamos a apagarlo desde acá uno de los relés todo el sistema se energiza y tenemos totalmente el control de acá ahora vamos en automático que pasa llega igual la corriente acá porque es que la corriente viene desde acá o sea la corriente viene desde acá esta sería la emergencia hasta aquí hasta estos puntos cuando se cierra esto la bobina empieza a trabajar del relé entonces todo esto se todo esto aquí superior está energizado hasta este punto pero para que este punto hacia abajo funcione todo esto yo diría que es un trabajo así lo tendríamos trabajando por módulos este sería el módulo este sería este sería un primer módulo este sería el módulo 2 y este sería el módulo 3 que sería donde se formaría todo el control del sistema así lo veo yo encendemos el presupuesto enciende el sistema aquí empiezo a encender los motores empieza a encender el tercer motor y tenemos control podemos apagar otra vez miramos hasta donde tiene corriente que aquí se ven estas líneas rojas quiere decir que hay corriente ahí prendemos el presupuesto que se enclava acá y vuelve y empieza el sistema pero que pasa si yo apago el sistema va a salir pero el sistema debería quedarse totalmente y ahí ya tenemos el control del automático y del manual totalmente de esta forma no dejando acá el 13-14 si dejamos el 13-14 vamos a dejarlo nuevamente en esa posición se pierde el control si verdaderamente lo quiero automático o manual ahí está el resultado prende el sistema queda aquí enclavado apagamos el sistema acá y el sigue aquí enclavado aunque aquí R2 se abrió y R1 está abierto el sistema sigue energizado por acá porque esto acá estaba enclavado y no le estamos diciendo aquí a este enclavamiento en alguna parte de la línea y en todo esto que se apague por ejemplo si yo le digo acá se va a apagar ¿cierto? se apagó porque este es el stop del sistema pero si no le digo es stop o no oprimo es stop no se va a apagar el sistema ahí vuelve y se energiza si lo vamos a colocar o tanto manual o tanto automático presostato se energiza acá el sistema este no me va a hacer ninguna función o sea mirar que este no me hace ninguna función porque aquí está abierto el control aquí está abierto este es el control de R1 en R2 con el contacto normalmente cerrado este también es contacto normalmente cerrado que si yo le oprimo pero se abre o sea aquí no habría corriente en este momento por más que lo le haga el presostato o funcione acá ¿si? entonces vamos a volver a la posición donde debería funcionar más óptimamente o no sé como lo quieran llamar pero para mí acá habría más control de esta forma aquí cerramos oprimimos y vuelve el sistema iniciarse y ese es el control que aquí ya se nos prende los motores tomamos el sistema prendemos el presostato y inicia el momento del sistema esa sería la mejora que habría que hacer acá en esta parte pero de R1 y R2 hacia la parte inferior es la mejor hay que quitar esta línea esta línea habría que esta y esta hay que quitarlo aquí se dejaría solo esta línea pues para que maneje toda esta parte inferior que lo que maneja el control de los motores con las bobinas eso es todo el tema ahora pasar la